qué pasa bolers bienvenidos a massive ball tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo muy buenas sergio qué tal hola muy buenas chicos qué tal aquí de lunes nada se acerca a la agencia libre y mucha mucho humo mucha noticia y a ver qué puede pasar no bienvenidos a todos a un nuevo podcast hoy tenemos previsto grabar un repasito de los jugadores que han llegado a este nuevo draft a la nba con tony pero no podía hoy estamos hablando de este lunes lo tendréis mañana no os preocupéis simplemente hemos aplazado el día hemos cambiado el día porque no le venía bien por temas de curro así que mañana lo tendréis todo listo por aquí hablando hablando de ello si ya lo he visto streets lo que dice john ball pero como todavía no he visto nada pues no no lo quiero comentar tenemos pero bueno lo podemos hablar ahora si busco la noticia tenemos que comentar varias cositas relacionadas con la actualidad de nba tenemos renovaciones tenemos rumores de traspasos tenemos nacionalizaciones así que bueno después de la noche del draft que fue un poquito más flojita en relación a traspasos de lo que esperábamos qué tal esperanza tienes de cara a la agencia libre crees que se va a mover mucho el mercado crees que no como como lo ves en general pues yo viendo lo que está pasando creo que no creo que creo que no se va a mover mucho creo que viendo sobre todo algunos que parecían que sí luego que no yo creo que pues igual que en el draft no se movió apenas y creo que en la agencia libre va a asimilar creo que el tema de de la nueva el nuevo tax salarial puede parecer que haga que se muevan mucho las cosas pero creo que los franquicias están expectantes a que pase el tiempo y ahí empezar a mover así que yo creo que este esta agencia libre no se va a mover tanto ojalá me equivoque pero creo que va por ahí la cosa veremos un poquito lo que lo que va sucediendo así que creo que vamos a meter la intro y empezamos a ver lo que con el episodio cuando las noches de nba se hacen largas y los días pesados siempre tendréis más simple para pasar un buen rato comenzamos comenzamos con el episodio decía por aquí por el grupo de whatsapp john ball que buen cosa había dicho que canadá nos podría acabar en miami creo que esto todo deriva de lo primero que quiero comentar y es la renovación por los minnesota timberwolves de nasa y tres años por 42 millones de dólares a mí me parece un muy buen movimiento porque es un buen jugador evidentemente creo que todavía no está a la altura de ser un pivot titular de la nba pero creo que tiene capacidad incluso para poder serlo me parece un buen jugador un buen contrato movible en caso de que quieras seguir que no te encaje un poquito con con towns y con y con gober cada vez son más escasos los contratos medios el nba y pues bueno pues por 14 millones al año creo que se adecua bastante a la realidad de minnesota lo digo esto porque no había escuchado a nadie en el mundo decir que era un mal contrato y que era una mala renovación salvo charly barbecu que estaba criticando y que decía que claro estás metiendo 14 a un pido suplente charly te voy a matar es un contratazo y es un buen jugador si charlie es una persona que no tiene ni idea no prefiere si la verdad prefiere prefiere troncos porque en los 80 había troncos de pivots y un jugador que tiene también talento ofensivo no a mí me parece que se equivoca que riz se equivoca podría ver si hubiera más pasta hubiera sacado más pasta y un contexto mejor que minnesota hubiera incluso un contexto de que fuera titular o un contexto de que él fuera un equipo de verdad candidato a t4 de su conferencia lo querías pero yo no quería en sacramentos a la ventas dolido estoy dolido por eso sí pero también yo creo que en otros equipos hubiera también tenido es que incluso los no sé estoy pensando a ver equipos de la parte alta que les hubiera venido bien riz que tengan espacios salarial los chicos los equipos que más espacios salarial tenían ahora era detroit roquets indiana paces oklahoma orlando san antonio en oklahoma encantado y utah son equipos que le podían dar de la pasta y luego los kings y luego también los lakers por ejemplo en caso de que no renovas en algunos jugadores como tenían por ahí con algunos jugadores también tenían pasta para el que también me hubiera gustado bastante y creo que hubiera sido la mejor opción que minnesota no pero bueno él creo que ha preferido todas las mavericks no también para las mavericks también aunque ahora con jones no por lan también yo creo que ha preferido como viendo que es así un draft es decir que no tenía nunca ha tenido un dinero asegurado ver que la primera oferta y aceptarla y que minnesota se ve cómodo aún así ya te digo yo creo que si voy a esperar un poquito más agencia libre hubiera tenido ofertas mejores y contextos mejores ya sea de competitividad o de tener más minutos porque yo creo que un houston un detroit hubiera sido titular perfectamente aunque fuera peor equipo que minnesota pero aquí estás en la mitad de todo porque no vas a ser titular pero tampoco estás en el mejor contexto para ganar que hemos visto que el proyecto de minnesota es ese que es que se queda muy corto no a mí es un jugador que me gusta puede tirar de tres es móvil puede jugar incluso con otro jugador interior y creo que sobre todo que en caso de que no te salga bien es un contrato que es fácilmente móvil porque al final 14 kilos por año con la escasez de contratos medios que cada vez hay más en la nba creo que está bastante bastante bien y creo que minnesota pues hoy sea de las pocas cosas que podré decir a su favor en estos últimos años sinceramente claro evidentemente es que no vas a jugar todo todos los minutos con towns y con gober y este jugador te permite mezclar con ambos en pista o estar él solo en determinados momentos de partido en la pintura así que creo que es un un acierto bastante bastante grande repasando un poquito las estadísticas que venía haciendo esta última temporada el bueno de nariz que creo que lo tengo por aquí creo que está en torno a 11 puntos mira si 11,5 puntos 5 rebotes 1,1 asistencias 0,6 robos casi un tapón por partido y está tirando unos tres triples por partido mete 1,1 tiene un 35% en acierto en tiro 3 así que bastante bastante bien pues bueno tampoco me he querido extender mucho más en esto lo de winhorse que comentaba yo en por el grupo de whatsapps lo dejamos para él para los miércoles pero yo de momento no he escuchado nada así que cuando hay un poquito más de información ya os lo iremos comentando y pasamos si quieres a comentar otra noticia tengo por aquí para que charlemos acerca de de lo de bueno voy a hablar de lo de ya de algo mundialista y es que paolo banquero para sorpresa un poquito de todos ha decidido jugar con la selección de eeuu de cara al siguiente mundial recordar que él dijo que tenía intención o que le parecía bien la opción de poder jugar con italia porque sus abuelos eran italianos como se nota también por por su apellido y sus padres creo que eran ya estadounidenses él nació también en eeuu y pues bueno había bastante bastante ilusión porque él también le había alimentado acerca de que pudiera jugar con italia y él fue el sábado cuando de repente nos enteramos que le habían convocado para el team usa de cara a este mundial que se disputa en agosto de varios países asiáticos y ha dicho banquero que bien que le parece bien jugar con eeuu sí que va a ir con ellos sorprendido un poco sí aunque bueno viendo cómo ha sido el tema por lo que he leído a gran gira tenido mucho que ver en que banquero haya decidido jugar con estados unidos la debió llamarla debió convencer no sé qué relación debe tener gran gil con banquero pero debe estar algo más de que sea un ex jugador muy conocido en la nba será el representante o puede un padrino de red deportivo para banquero y tal vez eso le haya convencido pero si me sorprende un poco porque cuando llegó a la neveada dijo que iba a jugar con italia entonces esta recogida de cable y ahora jugar con estados unidos que en realidad es el país que le toca jugar en nación seattle su padre nación seattle pues él tenía decidido jugar con italia pero esta comida de cabeza de gran gil ha hecho decidirse por usa y a él técnicamente es el país que tenía que elegir jugar y tiene el talento para jugar en esta selección yo creo que decía lo de italia porque no se veía del todo jugando en eeuu por todo el talento bruto que saca saca usa y pero está bien hecho ahora lo que está mal hecho es vender la moto de que ibas a ir con otro país cuando cuando no ha sido no yo también creo eso o sea él bajo mi punto de vista y luego cada uno tendrá una opinión de todo este tema de las nacionalidades de las nacionalidades a mí no me gusta nada sinceramente cuando hay jugadores que tienen cero vinculación con un determinado país y acaban jugando pongo el ejemplo de jay si carroll jugando con azerbaiyan pongo el ejemplo de anthony randolph jugando con eslovenia pongo el ejemplo de lorenzo brown jugando con españa es que toco todos los palos a los de jugadores de madrid y jugadores de que juegan con españa no me gusta que quieres que te diga me gusta porque siento que se desvirtúa la competición creo que se convierte en una competición de clubs y esto pues ahora hace un poco lo mismo banquero más allá de que tuviera antepasados italianos yo creo que no es italiano si tus padres han nacido en eeuu si tú has nacido en eeuu no sé la vida que ha tenido y la vinculación que tendrá con italia más allá de que sus como he dicho antes de pasados en italianos pues oye pues no creo creo que tiene que jugar con eeuu entonces veremos no lo que va sucediendo de momento la lista de eeuu para el mundial ya tenemos 11 convocados y están harry barton jalen branson anthony edwards austin reeves michael bridges cam johnson brandon ingran bobby portis banquero walker kessler y jaren jackson escucharéis a mucha gente diciendo que es un equipo de mierda que eeuu está en peligro que cuidado con eeuu que les puedan ganar a mí me gusta porque creo que hay bastantes jugadores que se pueden adaptar muy bien a jugar en fiba que no se engañe el que diga evidentemente no van carrie lebron y donan creo que hasta ahí todos llegamos pero que no nos digan que es un equipo de mierda jale barton es el estar branson es el estar antonio de arce es el estar austin reeves ha hecho unos proyectos cojonudos michael brilli es el jugador por el que se pega media nba brandon ingran ha sido mi pio ha sido el estar banquero es el novato del año es una futura estrella que es leer es un pivot bastante que le ha hecho bastante bien y bastante potente jaren jackson es defensor del año o sea no van aquí es evidentemente igual no es una selección de primerísimo nivel a nivel de eeuu pero es una gran selección lo estoy digo porque no me vais a encontrar ningún equipo que sea mejor a nivel de nombres sí a ver yo creo que la selección no es la más la más reconocida pero es una selección sobre todo joven yo creo que lo que ha intentado es decir que era aquí es encontrar un núcleo joven para llevarlo al menos esos ocho años vista dos juegos olímpicos que es lo que hicieron en 2006 con la generación de lebrón de carmelo de wade estaba chris paul también tomado el hogar estaba chris vos con la selección muy joven solo que esos nombres tenían más peligro y que esto es porque el famoso drag de 2003 que tenía tanta fama pero yo creo que la selección es bastante interesante vamos a ver qué pasa faltan dos huecos todavía se sigue especulando de joel envid porque en teoría un hueco entonces había un hueco si son 12 pero se sigue especulando mucho por joel envid porque francia parece que lo tiene atado pero ahora parece que eeuu le quiere y que tendría más hueco en eeuu así que vamos a ver yo creo que si no está el 12 todavía es porque están esperando a envid sinceramente veremos lo que sucede y con quien lo completan pero a mí me parece que tiene una selección súper buena completa viendo que simplemente tienes de bases a branson ya jali barton que son dos tíos que creo que se pueden adaptar muy bien a la competición fiba en el interior jugadores como como que es leer que puede hacerlo bastante bien en fiba que sin la regla de los tres segundos jaren jackson que te puede defender casi las cinco posiciones vanquera anotando voy por ti se puede abrir la pista y luego como aleros michael bridge scan johnson brandon ingran a mí me parece que tiene un equipazo que quieres que te diga pero bueno discrepo bastante del que me diga que es una selección de mierda que es que lo he escuchado a bastantes personas y relacionado con esto vamos a hablar de víctor guenbayamba no para hacerlo en clave san antonio spurs sino en clave selección francesa porque finalmente ha decidido que no va a ir al mundial y esto a mí sinceramente no me sorprende número uno primer año en el nba jugar un poquito de la summer league y poquito más decidirán ir al mundial y es que no me sorprende para nada porque precisamente por ejemplo tenemos el caso del año pasado de santi al dama que no fue con españa y era un europeo y claro es que aquí estamos hablando del número del draft y san antonio buscará cubrirse muy bien las espaldas e imagino que cuando lleguen los juegos irá con francia porque es algo totalmente diferente pero al mundial pues creo que habrá un poquito de presiones para que para que no vaya tampoco creo que él igual esté muy interesado viendo la carrera que ha tenido a nivel de club sin haber estado en un club de primera de una primera potencia a nivel europeo no bueno mismamente también como pasó el año pasado con banquero que no bueno italia juego europeo no sé por eso y eliminado a quien eliminó en octavos sería no a grecia no a grecia lo eliminó de si serbia fue eliminado a serbia sí bueno yo creo que a ver no me parece mala idea así que es verdad que yo soy partidario de que se juegan también de que estos jugadores juegan juegan en las competiciones fiba pero siendo su primer año que luego tiene que no va a este no va a ir ni a la samedi tampoco yo creo que sí igual jugar un partidito o algo así yo creo que la samedi no antes sacrificó la samedi que que los juegos olímpicos pero bueno llegó los mundial pero yo creo que que tampoco lo necesitan a joné fuera samedi sergio se hay un fuera samedi jugó dos partiditos yo creo que la samedi va a ir con lo que también fue el año pasado va a ir a probarse un poco nada más es lo que me refiero puede ser puede ser yo aún así creo que tampoco francia lo necesita demasiado para el mundial teniendo a gobert teniendo a a fornir tienen un tienen una base de jugadores muy muy buena aparte este año en el draft han salido cuatro franceses este cullibaly si soco y ryan rupert o sea el de dalas no también no es francés o el me liado por el nombre que me parecía francés a el mister proper mister ya lo voy a llamar así maxen prosper no es francés mister propria entonces entonces también aparte tienes a bien tienes nombres bajan mucho del caché no en ticina etcétera etcétera aquí diángeles pero francia tiene una selección muy buena y una base joven muy buena también está que ayer fue el europeo en españa contra francia está richard ser este que lo compran que parece que va a haber una pelea entre almanza y richard ser de quién va a ser mejor en el draft del año que viene tienen una cantera tienen gente muy joven tienen mucho talento entonces no creo que sea tan necesario traer buen vallama y más cuando parece como he dicho antes que quieres traer a yo le envío yo le envío digo ver buen vallama que pueden jugar que lo más gracioso es que pueden jugar juntos porque buen vallama quiere jugar de alero pero me parece no me parece mal que no que no juegue al menos en los juegos olímpicos yo aquí parto de la base de que cada uno puede hacer lo que quiera entiendo que no puedas ir a todo y nosotros teniendo precisamente la gran generación que hemos tenido en españa me acuerdo de pau que no ha ido a todos los mundiales europeos y juegos olímpicos pedido a casi todo lo mismo pues que mar que calderón y que sobre todo los jugadores que estaban en la nba que es un poco los que más nos tienen tienen más dificultades no para acudir por las tablas que le ponen las franquicias pero no empiezas bien no empiezas bien oyendo qué quieres que te diga qué quieres que te diga luego claro tenemos que admitir que el jugador vaya y venga cuando quiera que eso es otra cosa eso es otra cosa porque esto yo por ejemplo en fútbol no me lo imaginaría que tú convoques a un jugador y te digan que no va a ir evidentemente no es la misma la idiosincrasia del fútbol con la con la del baloncesto viendo que hay una competición que está por encima de todo que es la nba evidentemente pero bueno luego que cada uno también se tengan las consecuencias evidentemente buen bayern va a poder ir a donde quiera cuando quiere y volver en francia porque es número uno pero por ejemplo está el caso de santis lama que el año pasado lo comentaba por aquí alberto stris que no fue aprovechando la lesión de jalen jackson para conseguir más minutos e incluso hacerse con la titularidad es decir puso por delante su beneficio personal de tener su carrera en menfis que el de la selección la selección española consiguió ganar sin él quiero decir luego igual no te extrañes algún día que no tengas el hueco que crees que debes tener en la selección no no sé si me estoy explicando por otro lado además si consiguió más importancia en los meses claro pero él priorizó su beneficio por encima de la selección lo que te quiero decir hola franco se dejó presionar un poco por la franquicia en ese sentido que yo tampoco aquí soy la selección soy la persona más periódica del mundo pero hoy es que al final tú eres libre de tener tus intereses en lo que te apetezca pero luego también tienes que asumir las consecuentes de muchas muchas veces bueno creo que confirma se confirma de que izan almanza va a jugar en ignite esta temporada la ha confirmado la su agencia de representación estaba en overtime si no no ver que no estaba en estaba en overtime si vale no se siente verdad en otra academia y bueno por ejemplo los hermanos thompson estaba en el overtime no es la idea de la nba bueno al final nunca sabes dónde es mejor dónde es peor pues también imagino que influirá el tema de pasta y que le paguen pero está haciendo un grandísimo ayer creo que hizo 14 puntos 14 rebotes y fue de los más destacados contra francia así que por cierto me hace gracia la agencia de representación porque es la misma que tiene a gente como ya moran sarabia y hablo sarabia pablo sarabia y justin bieber increíble hombre muy varios pintos todos varios pinta preguntan por aquí caber canadá no tengo una absolutamente ni idea no lo sé canadá es eso es una selección que puede que va que creo que va a haber mucha bomba de humo yo te puedo asegurar que ya mal murray no va a ir porque ha jugado a ganar unas finales ya mal murray por ejemplo no no creo que vaya 6 pues e igual si barret barret seguro porque creo que el padre de barret es asistente de nick news en la sección canadiense wiggins pues igual no sé cómo están sus temas personales y se han solucionado 100% del crono entonces si no la han solucionado del todo no creo que vaya entonces canadá es una selección pues muy como eeuu que muchos los jugadores potentes muchos se van a borrar cambiamos de tema vamos a hablar un poquito de de andrea y ton fénix cambia estrategia con de andrea y ton sacó el artículo de nba maniacs el artículo está escrito por álvaro arenillas y la información creo que llega de un medio de bleacher report perdón de chris gays de bleacher report decir adiós a de andrea y ton no por ahora fénix sanz ha dado forma a un equipo repleto de estrellas bradley ha aterrizado en arizona para sumarse a bim buker y kevin durán y la gerencia quiere ver hasta dónde pueden llegar sobre el parque jugando junto al que fuese número uno del draft 2018 es la información que maneja ahora mismo chris gays de leacher report el plan de los fans en estos momentos es aferrarse a itón y ver cómo funciona junto a su victoria pese que han deslizado que está muy valorado en el mercado no quieren dejar pasar la oportunidad de comprobar hasta qué punto es bueno el equipo con ellos cuatro eso sigue dejando dejando realmente complicado dar forma al resto del rostro yo no tengo absolutamente ni idea de cuáles son las intenciones de los fénix sanz pero esto me suena un poco a decir no vamos a decir que lo queremos traspasar a toda costa para que no recibir ofertas que cuatro mierdas de ofertas y es claro vamos a decir que lo valoramos mucho que pues si recordáis bien es algo que hizo el otro día mike dan levy júnior que es el general manager de los de los golden state war los golden state warriors con jordan pool y a los tres días lo traspasó evidentemente también existe la posibilidad de que crean esto que están diciendo pero yo no pondría la manera de fuga ahora mismo por nadie como ves tú esto a ver yo creo que por lo que decía james que el tatuaje que lleva aquí es lamentable lo siento mucho y dijo que iban a mantener pero puede ser una estrategia para subir el precio de mercado porque el precio de itón ha sido bastante bajo así que por ejemplo antes era antes esperas los meses están dispuestos a igualar ofertas con camión son de 400 millones son wilhoff vale bien lo comentamos con esto eso a ver yo creo que antes tenían la excusa de monte williams que monte williams dijo que hayton y crowder eran malos profesionales pero si se habla de boguel que parece que quiere usarlo la cosa es que claro es lo que hemos hablado siempre fénix necesita traspasar a itón ahora antes no necesitaban traspasar antes no lo quería entrenar y ahora si lo quieren pero necesitan traspasarlo para rellenar huecos en plantilla para que la plantilla sea medianamente competitiva porque estos últimos años ha demostrado que lo que importa es tener un buen suelo y no tres estrellas o sea tener un buen una buena rotación jugadores cumplidores los bruce brown los christian brown los que es ipi que tener tres jugadores estrellas y que tienen un techo superior entonces fénix tiene que buscar eso no tiene rondas hasta 2031 que ellos puedan controlar y el único activo que pueden conseguir esas piezas es dando la red de andrea y ton es lo único que se me ocurre que me haría muy raro que los que los fénix sanz no traspasen a de andrea y ton ahora o a lo largo la temporada porque es su opción como te has dicho más viable para no rellenar el roster sin hacer un roster realmente competente porque tienen bastantes deficiencias en muchos puestos de la plantilla de jugadores titulares suplentes y hay tres un jugador que me gusta pero es que no lo veo por ningún lado realmente no veo por ningún lado que se pueda mantener el equipo junto a a bucker a bill y a durán por si por él puede sacar a tres jugadores de rotación valiosos y que te vengan bien pues oye yo creo que tiene que ser un jugador un poquito sacrificado en este sentido si totalmente de acuerdo veremos lo que va sucediendo pero esta es la información que nos deja Chris Cainz del Bleacher Report vamos con otra noticia vamos a hablar un poquito de Tobias Harris porque pues bueno ha pasado de ser casi un jugador todos estos años con un contrato inasumible porque es verdad que estaba ganando muchísimo dinero pero creo que si no me equivoco este año es expiring y aparte pues bueno su nivel no es el de una estrella pero sí que puede ser de una tercera espada un jugador competente que puede defender que puede tirar que puede jugar al tres al cuatro que que te viene bastante bien y que es bastante apañadete creo que está en torno a los 20 puntos por partido y ahora pues filadelfia sí que cuenta con un activo pues por si lo quiere traspasar y que hay varias franquicias que se están interesando un poquito en él y en esto llega la información de kate pompey de filadelfia del periódico del medio perdón filadelfia inquirer hasta seis equipos ha levantado teléfono para preguntar precio cuál ha sido la respuesta de los six es pedir pedir un enorme paquete a cambio es normal no pues oye estás viendo que es espiring que te vas a quitar casi 40 millones en espacio salarial aparte de que es un jugador que no está en la etapa final de su carrera pues yo creo que que ahora pues los hijos tienen un poquito la sartén por el mango y habla de que han preguntado por los de las mavericks los juda ya los fénix sales que estén que lo entiendo muy muy bien pero bueno qué te parece la situación con con tobías harris bueno dar y morir lo ha dejado claro del otro día debió filtrarse la oferta de bueno que cliente debió preguntar por tobías harris y morey dijo quiero a eva movly ya retalen y varias primeras rondas dando a entender que tobías harris muchos decían o los sixes están flipando no sé qué no sé cuántos tal y cual yo lo veo muy claro para mí es cuando dices eso cuando dices que quiero a eva movly ya retalen y varias primeras rondas estás dando a entender que tobías harris es intransferible es lo que yo pienso con esto entonces y que sólo de otras lo traspasarían si viniese alguna locura entonces yo creo que morirá muy bien ese mensaje finales ya parece que quiere quedarse a harris tiene un año de contrato es un jugador que si bien no es un 10 en nada es un 7 en todo a mí me gusta la verdad el problema es que está un poco sobrepagado estoy de acuerdo en eso pero sí que es un jugador cumplidor y creo que en fila de fia lo ha hecho bien su etapa el problema es que ha ganado mucho más dinero pero no me parece más jugador por eso ha mostrado interés equipos gente como detrás gente como dadas gente como flipland porque aparte es un jugador que justamente en esos tres equipos les encaja muy bien porque necesitan una de lo que tenga tiro que pueda cumplir defensivamente y que no necesite el balón en las manos detroit dallas y la necesitan eso harris es el prototipo de jugador pero no lo traspasaría si fueras filadelfia por un par de jugadores de rol que te vengan bien porque ya sabemos los problemas que han tenido los six también en temporada que jugadores de rol eso es donde estaría ahí es donde estaría por ejemplo te acuerdas que hicimos esto con los knicks en invierno metiendo a randell randell más un contrato para mover que creo que tendría que ser de forma si soy filadelfia no lo hago tú si es filadelfia no me te juntarías a randell con con envid no y si fuera los knicks obviamente sí éxito es por cierto que es un traspaso que funciona que lo todavía es carlos pues a ver joy movería intentaría mover antes ataque pero está que no va a tener mercado y si no pues es que a ver por parte de creo que por el que podría escogerle cositas es a detroit a clip land es que el banquillo que tiene clima me parece bastante purria sinceramente y con dalas lo mismo pero que detroit puedes coger un bogdanovich bogdanovich y un pivot malo tipo barrio wise man que te pueda funcionar de suplente no no lo vería mal por tobias harris igual me parece hasta poco igual pediría algo más estaba yo aquí haciendo algo con dalas porque darás imagino que se habrá interesado por él no sé qué te parecería todavía estar es por cristian buzzi rey y bulok están buses a gente libre claro pero en teoría tendrías que renovarlo antes yo es que veo la de troika me gusta más la de troika de botano beach y wise man o bagley por por tobías voy a hacerlo mientras así probamos también y dalas a ver bulo que es interesante no te he dicho esos dos por decirte algún otro pero va tienes a clever si es que el problema es que hardaway juniors es un cromo que tiene repetido con con maxón no con melton y milton y con maxi obviamente maxi mucho mejor no pero no sé es que el problema de alas es que no tiene no no tienes jugadores de valor para porque todos están sobrepagados es complicado tendrías que esperar una estrella que esté descontenta y meter ahí contratos a tutiplen por lo que han hecho con con bill los sans a ver si puede funcionar eso pero es que si no por cierto el que más comentado de el traspaso entre los pistons y los sixes de tobias harris por por ejemplo bogdano beach y marvin bagley sí que sería factible y se podría hacer ese me gusta bastante la verdad podrías meter jugadores en caso de que no te guste quedar alguien no estuviera convencido y tripland por ejemplo para que entrase esto tendrías que renovar al ebert y dar a cedidos man también creo que puede ir por ahí la cosa me parece poco también somos por aquí hay nacio que está por aquí estamos también por aquí a j león joder todavía se echará valde para quedarte con tobias y si fue no fue del todo así león pero apostaron más por él apostaron por si apostaron más por tobias pero por lo que yo entendí valder quería quedarse con envid y la cosa es que la franquicia apostaba más por vencimos y valde no se lleva bien convencimos y por eso decidió irse a miami también me da igual al final lo de valde es que pero me lo pones los defensivos todavía es harris pues bueno tampoco es que te haya engañado mucho mantenemos al menos su rendimiento pero vencimos y que te mostró algo y luego así algo inversamente proporcional a ello así que te ha jodido bien vencimos entre una cosa y otra vamos a hablar un poquito de dream on green porque ya sabéis el post que cobró que hoy que cobró que colgó john ball en twitter y instagram hablando de que los kings que tiene espacio salarial que le me dan la pasta dream on green ya sabéis que es agente libre que ahora mismo pues puede firmar firmar con cualquier equipo era algo improbable porque lo más no lógico lo más normal y sobre todo después de la salida de jordan pool es que los gorrios paguen a dream on green no exactamente si el máximo que pueda cobrar o no pero que llegan a un acuerdo también no y esto son un poquito las últimas informaciones que están saliendo según mark stein lo más probable es que en estos momentos que green regrese a los gorrios ya que estos estarían dispuestos a cumplir con sus deseos contractuales estaría dispuesta al contrato de tres años que desea el cual emparejaría la estancia del ala pivot en golden state con la de stephen carrey me quita un poquito de ilusión esto respecto a tu sacramento quince es lo que tenías pensado bueno me quita la ilusión en esto unido a raíz me quita bastante la ilusión aunque siendo lógicos era lo normal que renovarse con con golden golden state al fin y al cabo es historia viva de esa franquicia todavía tiene años de demostrar lo que vale todavía los gorrios tienen algún año para rascar el anillo por mucho que los kings lo hayan hecho mejor esta temporada warriors por todo que tiene por esas tres estrellas está mejor posicionado para para el anillo porque tiene a clay carrey con green si renova 3 entonces lo lógico es pensar eso por eso he dicho al principio de la pregunta cuando me has preguntado crees que va a ser un mercado movido no te he dicho que no por esto por lo de rey por lo del dinero parece que todos están acelerando para renovar entonces va a ser parece que va a ser el directo que vamos a hacer el viernes va a ser corto por cierto que le voy a comentar al principio el episodio pero al final se me ha olvidado y no lo he dicho el viernes en españa a partir de las 12 de la noche empieza la agencia libre y estaremos aquí en directo para comentar lo aparte antes haremos el programa por la tarde más sin neta habitual pero estaremos en directo para comentar las primeras dos horas de las doce de la noche a las dos de la mañana hora española de la agencia libre si estáis en otros países como inacio por y que está en chile hacéis la diferencia que ahora mismo no me siento capacitado para ello me ha dicho alex se viene kuzma en sacramento no lo quieres verdad yo no lo quiero no quiero a ese hombre tío yo era mi gran me gustaría en menor medida dieron groups me gustaría la información antes que ha dicho antes mateus que lo recoge de athletic de tsunami que uno de los deseos de lilar para seguir es renovar allí a mi gran fichar a dream on green la agencia libre con qué espacio salarial interfiere más con tus deseos de kings si también me gustaría grand williams en menor medida es que kuzma no me gusta que no él no lo haría mal pero no defiende y creo que defienda un poquito no pero se está poniendo una carita pero es verdad se está poniendo una carita de que kuzma va a ir a un equipo y le van a pagar mucho dinero porque todas las piezas que le podrían competir le están renovando con sus equipos y no hay muchos muchos agentes libres exacto la pregunta por el chat de google oye ley ya crees que saldrá brogdon no no por lo de clippers por lo que ha hecho clip es de bajarse del barco porque parece que la lesión de brogdon es más grave y eso ya no lo saben los clíper lo saben las 29 franquicias las otras franquicias restantes así que creo que os lo coméis vergo vergo ley o que leyes vergoglio que leyes vergoglio como el papá dice para que él es que él quiere a gran huella sería una buena opción sería una buena opción aunque me deja frío williams me deja frío por lo que ha pasado este año con con matsula me ha dejado frío aunque lo bueno de que me deje frío es que no va no le vamos a pagar mucho tanto dinero como él se esperaba completamente de acuerdo vamos con con otra noticia vamos a ver un poquito de josh har y los new york nicks la tengo por aquí los knicks y har amplía en el plazo para decidir creo que la gente libre si no me equivoco yo tengo que tener a placer o si mira habrá que esperar un poquito más para conocer qué sucede con josh har según informa web naros que los knicks han acordado con el jugador extender la fecha límite que tienen para ejercer su opción de jugador la cual expiraba hasta el próximo jueves el hecho de que haya cambia de momento la decisión no influye plenamente la misma har aún podría aceptar superior opción de 12,9 millones y negociar una extensión o rechazarla y convertirse en agente libre con la idea de firmar con los neoyorquinos u otra organización está claro que estas alturas es que para el jugador dirigido por tonti bodó es una prioridad mantener en nómina a josh har yo creo que lo lógico es que al final se alcanza de un acuerdo porque har ha rendido bastante bien estaba también contento de compartir el vestuario con jaylen branson porque eran también de la misma universidad y no creo que haya problemas en este sentido no yo creo que dejar va a renovar yo creo que esto lo hace por un tema de si nicks consiguen ir en el salario es para hacer otro o hacer otro movimiento para acogerse a superior opción o firmar renovar por nicks por más dinero yo creo que va más por ahí sobre todo porque se hablaba en nueva york de que querían traspasar a toping por rondas detrás para liberar el salario entonces creo que puede ir más por ahí porque quiere mover algún jugador quiere mover algún contrato para así darle más dinero a heart y que pueda renovar y no verse trastocada el luxury tax no yo creo que va más por eso que por otra que por otra razón y que además se rende muy bien este año es fundamental este es el titán que se descubrió el otro día en la línea caliente de fer gijón titán el calvo que grande que mandó el mensaje de la línea caliente grande 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 fer mi presente es vuestro futuro calvos grande comenta sancha arrancar hace poco dijo una entrevista que está intentando reclutar a más vilanova guys de incenso y ambel y comentó que si hará aceptar su play su player opción los tendrían la mil level completa de 12 millones si también eso había rumores de que de que pueda llegar pero de vincentes tampoco me ilusiona mucho que quieres que te diga a ver se confirma no ya lo digo aquí se confirma que rose ha declinado su player opción y sale agencia libre no timo opción los knicks yo creo que eso es lo mismo yo normal normal es que entonces tienes de garza a branson en el banco quickly yo creo que no me parecería mal traer al vincenso es un jugador que que te cumplen ataque te cumple defensa tiene tiro de tres creo que para banquillo puede venir bien pero nada más que banquillo obviamente nadie está diciendo de titular veremos veremos lo que sucede que en que yo creo que pues bueno lo normal es que los knicks mantenga a ellos hard porque es que es un jugador que me gusta mucho lo ideal aquí sería traerte a mí cabrí es que es otro vilanova guy la cosa es que lo dijo bien creo que fue y que era en el podcast o en el directo que hicimos que no tiene sentido intentar traspasar a topping cuando luego para para los duales firmes a su hermano porque queda un poquito feo igual traes a su hermano porque te gusta pero que es que su hermano su hermano oscar su hermano es malísimo su hermano fue suplente en kentucky sí sí que yo lo he visto es que es suplente en kentucky porque estaba enchufado por por top y ni también porque la gerencia de knicks hay mucho man que controla kentucky aunque ahora parece los vilanova boys pero se hablaba de que león rose tiene mucha mano en kentucky bueno dieron bruce busca un contrato más de hace millones según marquiste y nos dice también por aquí bergoglio y el eje que los wos tienen tren pibos que cobran 90 kilos saldrá estamos lo hemos comentado antes la renovación de nariz nos gusta es que la renovación de las veces algo que tenían que hacer ya este precio me parece es que no no es incompatible una cosa con la otra el problema no viene de ahora por parte de nosotros el problema viene de antes por primero por fichar a gober y segundo por darle ese contrato a towns pero no tiene nada que ver con lo que han hecho ahora con una red por tres años 14 millones por años me parece que es un buen jugador y un buen contrato a eso no hay que darle muchas más vueltas chicos entrar en pajas mentales de si va a salir towns o no va a salir towns que no sería mal para como proyecto para minnesota pero mover un jugador con ese contrato me resulta difícil sinceramente y la noticia que acaba de salir que si quieres la comento según san amic damian lilar tiene interés serio en unirse a miami lit y citó textualmente lilar de hecho tiene un gran interés en unirse a los hit a quienes seguramente les encantaría parejarlo con madera de vallo si llega a este punto y todavía hay un sí aquí considerando todas las veces que lilar decidió no preguntar antes los deseos de vida están muy importantes debido a el contrato que tiene bueno esto es lo mismo que comentamos la semana pasada que lilar dentro de las opciones que tenga para cambiar de equipo le guste miami como él bien dijo en aquel podcast pues me parece que es algo lógico otra cosa es que por la en este dispuesto a traspasarlo y que miami tenga lo necesario para que satisfacer los deseos de los blazers no hay una cosa es que miami te diga no te doy a giro y dos ronditas y por la entidad y por qué puede cambiar al líder por giro y dos ronditas mira ahora ahora me ha venido a la cabeza y lo voy a hilar con lo de hilar y con todo el mercado por eso creo que el mercado no va a haber mucho movimiento te acuerdas que el año pasó dijimos que rudy gobert rompió el mercado por lo alto pues este año brasil ha roto el mercado por lo bajo los guisards se han roto el mercado por lo bajo yo creo que va a pasar un poquito como el año pasado que no hay mucho movimiento porque las franquicias van a estar especulando y no quiere que nadie les pase lo que la pasa con los guisards que han sido enormemente timados entonces creo que puede ir por ahí la cosa y va a haber mucho amarrate y ya pero el problema está en que los bases se tienen que quitar a lilar porque al final ya a el señor a scud henderson a simons ya a lila ahora mismo y asar son cuatro jugadores que no juegan de lo mismo pero que son bases o escoltas los tienes que poner ahí llega un momento que no que no que no te dan las posiciones para todo y que yo creo que lo ideal ahora sería para scud henderson empezar un poco de cero estoy totalmente de acuerdo aparte es por lo que es lo que hemos hablado siempre el talento que tiene es para para reconstruir en torno a el wizard satén leices ha tenido una suerte que wizard le hubiera gustado tener a wizard ya le hubiera gustado tener a scud henderson ahora para empezar a reconstruir y para que su proyecto tuviese algo de sentido y parece que brasil no está del todo contento y quieren mantener a lidar y probar a lidar y scud que es lo que me hace gracia con con simons y sard desde el banque yo sí que es verdad que ser le veo que pueda jugar de alero en momentos puntuales pero si quieres construir en torno a lidar y scud henderson que ni el mismo lidar quiere no sé por qué estás tan tan inoperante yo yo si yo movería a simons si no quieres mover a lidar 9 a simons busca otras opciones pero muévete quita la coctelera pues bueno vamos a ir dejando por aquí el programa no teníamos mucha actualidad que comentar pero siempre está bien no poner estos puntos y estos temas sobre la mesa y nada que vamos hablando de las realidades de varios equipos y creo que eso es siempre interesante tenía por aquí lo que pasa que lo visto el timar y nombrado tiempo a leármelo bien un artículo bastante guay que creo que lo tenía por aquí que había sido el autor así de de bob y marx hablando un poco que ha hecho unas categorías unos talleres de los equipos según el espacio salarial que tienen para esta agencia libre explicando un poquito la situación pues bueno si no es en este esta semana yo creo que antes de la agencia libre lo podremos comentar porque viene bien un poco para saber el espacio salarial que tiene cada equipo y de cuánto disponen y eso nos puede dar una idea de luego cómo se muevan en el mercado mañana estaremos en directo a las tres y haremos podcast con toni mesa y no sé si vendrá también además del draft intentar que no sea un dúo simplemente en el tornillo sino que haya otra persona que también conozca a los jugadores oscar parecía no sí pero oscar está ocupado hasta el miércoles que creo que tenía exámenes así que a partir de a partir miércoles ya podrá estar le diría a alguien y que bueno simplemente para ver cómo pueden encajar estos novatos son los que más nos interesan en los en los equipos nba y os recuerdo que el viernes estaremos en directo porque empieza la agencia libre a las 12 de la noche haremos directo todos los días como siempre nos preocupéis y hay podcast en directo y seguiremos artículos y todo la actualidad como siempre cubrimos así que nada chicos muchas gracias a toda la gente que ha estado en directo a mateus que nos pasa siempre hay un montón de información de primera mano de todos los insiders estadounidenses a juácar gama a leix también un saludo para leix a bergoglio y leye a fergi con titán sancharán ignacio alberto streets jota león corrado que no es posible le he saludado antes martín benadel david muchísimas gracias a todos chicos esto estará subido para podcast a la gente que no escucháis a través de ebooks spotify de itunes o lo veis atrás de youtube muchísimas gracias se agradece un like se agradece pues que compartáis el contenido con vuestros amigos así que nos despedimos de vosotros un saludo a todos chicos y pasar una buena semana chao chao chao